Bueno pues, salida a la prueba absoluta donde están teniendo cadetes que finalizan su participación al dar la primera vuelta, junto con Juan Líguez, Julio Promesa, señor APC y D. Y de Teranzi, Carlos de Estadón, séptima, cabrera de la popular, ruta en Navidad, con un tiempo de 23 segundos y 15 segundos. El presidente de su coventura, Diego de la Fuente. Diego de la Fuente. 277, 564, 536, 337, 558, 465, 567, 389. ¿Quiénes de 27? Y mientras esperamos la llegada de la Sónora Mujer, los resultados oficiosos de los cadetes. ¿Quiénes de 28? ¿Quiénes de 27? ¿Quiénes de 25? Justo en frente de la zona de podio. Repito, resultados de los cadetes que salían junto con la prueba absoluta, pero para dar solamente una vuelta, ya están en el tablo. 442, 219, 268, 432, 437, 454, 254, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 7, 4, 5, 1, 2, 265 559 412 455 583 487 483 165 264 290 424 354 371 451 381 464 451 482 264 451 274 453 461 461 461 461 462 461 462 461 472 332 360 260 375 262 313 579 385 447 275 267 363 294 378 499 Eres una máquina 364 Eres una máquina 434 Eres una máquina 268 399 464 314 266 518 561 510 Eres una máquina 324 436 524 380 390 4297 4118 438 353 386 431 462 548 463 463 392 514 570 342 342 471 485 522 576 273 573 573 573 269 291 366 534 448 448 448 253 253 326 334 341 278 281 553 562 560 496 453 405 453 402 454 469 454 469 469 469 469 469 538, 538, 538, 539, 638, 539, 638, 370, 438, Lidl, Solides, Fabiñerías Pérez Campos, Alcino Molina, 455, Luis Pulido, Estudio Creativo, Museo de la Guardián, Danizado de Ruge y España, Renault, Ruge, Automoción Laboral, Ruge, 507, Milta, Decisiones, Pirates, Manoli, Droguería, Hermanos Pérez, Panadería, Alimar, Autosquadro, Destilería, Sanisma, Chaquito, Cafetería, Bar Las Salinas, La Quinta, Onda, Patatas, Guitas, Marcos, 380, Galleros, Artesanos, La Flor de Ruge, Exclusión, 302, 303, El Silvio, Fisioterapia, Irene Villalba, Lidl, Dígrafé, 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 Garaje, Garnas, 302, Dígrafé, Esponjillo, Clínica de Fisioterapia, Aleixabel Sánchez Romero, Gimnasio, Jim Ray, Jamones Ruge, Taberna, Los Claveres, 302, 404, 455, 403, Samas Brava, Innovaciones Subméticas, Templo de la Tercibio Orientación Psicopedagógica y Museo de la Chacina, 494, 500, Descantamiento del Ruge y actualismo del Ruge y actualismo del Ruge y a todo el Ruge, 440, 440, 540, 540, 540, 276, 296, de nuevo, siguen llegando los casi 355, 456, podio masculino, 458, 498, con la victoria de Monárez, con el subcampeonario, 351, 443, para Janine Lima, en la pelota de la tercera, 367, 453, 452, 317, 484, 484, y a Radio Rubén, 541, 484, y se muere todo loco, que siguen llegando los resultados oficiosos, ya completos de la categoría que ha detenido los estudios, frente al podio, en la prueba absoluta, a 543, y para todos los estudios que van llegando, impresión del ticket, en la capa de la cajonía, 3182, recogida, bolsa del corredor, bolsa del corredor, con camiseta, locales, 3182, bolsa de chocolate, bolsa de patatas, botelita, huele fresco, y a... 325, 523, 502, 380, 395, 43 minutos desde que... 349 45, 237, 562 481 307, 486 ¡Ceanme! ¡Ceanme! ¡No paren! Desde las doce a las categorías de... 409, 408 Los primeros serán los... 409, 329 361 391 Eres una máquina 146, 480 ¡Buen aplauso por ahí a las chicas, nacidas en 2012, 2030! 120 5, 6 años ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 120 50 40 40 40 40 41 42 45 Mucha participación 44 47 40 90 45 462 40 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 41 41 41 41 42 41 41 42 42 41 32 49 43 43 42 43 43 192, 116, 152, 200, 24, 160, 192, 194, 170, de carreras populares, Alevines, chicos y chicas, en 2008, Paula Poleno, la carácter del atletismo, toda la izquierda, 118, seguida de la compañía de la carrera más estirada, se formará la carrera que se agarra a la distancia, 192, 80, pero seguimos con la creación y muchísima participación, chicos, ya que entonces en salida, 61, 100, 112, 112, 149, 113, 113, 113, y una campeonación, todas, 2 horas y media, 169, 135, 155, 96, 179, 74, 46, 11, 55, 83, 157, 28, 79, 48, 192, 113, 245, 244, 242, 358, y pedimos aplauso para todos y cada uno de los participantes a lo largo de la mañana en la prueba reina, en la de los más pequeñines, en muchas ocasiones tenemos el sentido de lo que quiere decir deporte para todos, deporte popular y carrera popular. 343 365 310 y hoy nos encontramos aquí en Rute con una escupenda mayor de los tres primeros en zona de entrega de podios, aplauso para los compañeros que están finalizando la prueba, también aplauso para la zona de podio. 361 256 y todavía no es importante porque a la mitad en esta prueba, que lleva el aplauso, el espectáculo de Rute, de la organización y acompañante, 372 y casi queda listo para la que va a ser un memorario, que ha muerto de Trotasierra, Corbo, 715 y la principal alcista de Italia, y la principal alcista de Hadassín, 224 y la principal Acción de flashing a la causa de Vierge del Castillo, y la principal alcista de laênio, y la principal alcista de Fireza, y la ab irrigación a la comunidad de seguro de la breast, o sea, 456 y la principal alcista de numero 1 18. Con el resto de categorías, entrega de premios. Al finalizar la prueba... 202. Todavía muchos infantiles y chicas también recorriendo, decíamos carrera o rango. 21. 16. 189. 167. 168.